Son las 18 y recibimos como cada sábado a esta hora a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Me imagino que tendrá una emoción particular el día de hoy, porque se trata de la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, uno de sus predecedores más ilustres, por el cual usted tiene una afección particular, me parece. Es un día muy bonito, buenos días hermanos y hermanas. Es un día muy importante porque Santo Toribio fue enterrado primero en Saña y trajeron sus restos caminando 80 días hasta llegar a Lima y por eso la fiesta de Santo Toribio es el día de su entierro, el 27 de abril, cuando en otras partes se celebra en marzo. Yo quería recordarles que este arzobispo fue prácticamente el estructurador de la organización de la iglesia tal como la teníamos. Loaiza fue el iniciador misionero, pero Toribio fue el gran organizador y tuvo una enorme capacidad de diálogo con la gente porque sabía el quechua, lo había aprendido en el camino y cuando vino fue a visitar a cada pueblo, inclusive se vino a pie también desde Piura, se vino a Lima y su grandeza es que quería conocer a sus ovejas. Hoy día sabemos que ya en esa época había una reducción de la población de 10 millones a 800 mil, razón mayor para visitar a sus ovejas porque quedaban pocas y además hacía sínodos con los campesinos para ir construyendo la iglesia desde la base. Es un obispo completamente identificado con las poblaciones indígenas de las distintas culturas peruanas y supo organizar la iglesia sobre la base de la gente. Estaba enamorado de los indios de San Lázaro que hemos festejado estos días. La parroquia, una de las más antiguas de Lima, de la creación párroca, usted si me permite decirlo. Entonces estuvimos en la fiesta, son 461 años y siempre es una de las comunidades cristianas más antiguas. O sea, se ha mantenido la comunidad cristiana durante 461 años en San Lázaro, toda comprometida primero con los leprosos, con los indígenas. Santo Toribio defendió a los indios de San Lázaro contra el virrey, inclusive criticando a los jesuitas porque eran parientes del virrey, algunos. Y entonces logró sacarlos de la reducción, devolverlos a sus tierras, les querían usurpar las tierras el virrey Hurtado de Mendoza. Y su significación para todos nosotros es fundamental porque él, con su gesto de amor, de cercanía, de diálogo con la gente sencilla, nos hizo ver que el fundamento de la fe cristiana es la misión y el servicio a los pobres. Magnífico, entonces. Y me alegro mucho que haya estado justo este día porque yo siempre he sabido que usted ha escrito y se ha inspirado en su obra pastoral de él. Ahora, estamos con un texto del Evangelio que tiene que ver con pastores y con vocación. Permítame leerlo, es muy bello, es muy bello. Y una vez más Jesús utilizando imágenes que tienen que ver con el campo, con la vida agraria. Y una vez más con la uva, con la vítima. Bueno, se le ve como una recuperación total de todos sus problemas fonológicos y de gargante y demás, y además con mucha vitalidad, y está retomando estos movimientos vivaces por sus orígenes argentinos e italianos. Sobre todo que introduce un tema nuevo, fe, esperanza y caridad, reavivar el amor en el corazón, dijo. Sí, esas tres virtudes teologales, él ha dicho que justamente son dones de Dios. O sea, el Dios que creemos, que nos ama, nos comunica su propio ser, y nosotros, diríamos, a través del Espíritu Santo, discernimos y vivimos momentos, digamos, distintos, pero complementarios. La primera cuestión es que la fe es que Dios cree en nosotros, y es creyendo en nosotros, nos comunica la fe. O sea, es un Dios que confía en el ser humano, sabiendo inclusive que se puede equivocar, pero le infunde su fe para que aprenda a creer y aprenda a discernir, que el Dios que confía en mí, y una dimensión de esperanza futura. Ahí viene la esperanza, ¿no es cierto? Es catológica, se dice, o sea, para el futuro definitivo. No solamente creo hoy, sino creo para siempre. Esa es la filialidad en todo momento, ¿no? Y finalmente, la caridad que siempre, tanto por la fe o por la esperanza, practico todos los días con los demás. Y el amor divino favorece el amor humano, ¿no? Están muy entrelazados, ¿no? Eso del amor siendo humano tiene algo divino, ¿no? Sí, sí. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Así es. Felipe Pincro. Felipe. Que no era teólogo, pero en fin. No, no era teólogo, pero era muy intuitivo. Y además, por si acaso quiero decirte, el 15 de julio celebramos en la Catedral y también en el barrio de los barrios altos los 125 años de su nacimiento. De Pincro. ¿En la Catedral? Sí. Bueno, voy a tomar noto desde ahora. Y además viene... El 15 de julio. Y viene el Ministerio de Cultura. Estamos organizándolo bien con una de sus... Es el lunes 15. De sus descendientes. El lunes 15 de julio. Será el 14 porque es domingo. Domingo. Pero no se cruza con el día de Francia, el 14 de julio. Sí, pero no importa. De acuerdo. Voy a tomar nota para ir a la Catedral el domingo 14 a ver cómo se celebra desde el púlpito a Felipe Pinglo, el inmortal compositor de Plebeio. Hizo dos canciones lindas, la oración de Labriego, en la que menciona a Dios y también este... Bueno, ese era un buen motivo para que este día venga usted con alguna versión de esa canción de Labriego. Ahora, el Papa ha hablado sobre fe, esperanza y caridad. Caridad, en latín se dice Caritas, que es el nombre que la Iglesia adopta para sus acciones... De servicio social. De servicio social. Y está promovido mucho que a través de Caritas se apoye a las ollas comunes, sin las cuales muchas personas de nuestro país, personas de la tercera edad sobre todo, como lo he podido comprobar en varios lugares de nuestro país, no comerían nada a lo largo del día, pero añaden a ese servicio de alimentos ahora una asesoría jurídica. Díganos cómo ha surgido esta idea y cómo se va a llevar a la práctica. Antes, volver a agradecerles, porque el informe que tengo es que son 10 toneladas de alimentos que hemos colectado y ya están empezando a distribuirse primero por las zonas más desfavorecidas. Y se están organizando las Caritas parroquiales cada vez con más éxito, porque los propios párrocos tienen que aprender cómo se hace eso. Ha habido una jornada en la que han ido los de Caritas y han explicado a los sacerdotes de las vicarías, están entrando para que aprendan los párrocos a organizarlas. Segundo, en efecto, la Caritas Lima se ha unido a la Universidad Católica para que a lo largo de este proceso, de este año, se instalen consultorios jurídicos en todas las parroquias. Pero hemos comenzado primero por las del RIMAC. Entonces, esos consultorios es para el asesoramiento jurídico gratuito en temas de alimentos, derechos de familia, sucesiones, trabajo, de tal manera que sea un recurso gratuito que las personas tengan para poder orientarse en todo este problema jurídico que siempre lo tenemos porque nos equivocamos mucho en los problemas y muchas cosas tienen que resolverse jurídicamente y no se tienen recursos. ¿Cómo se accede? ¿A qué horas? ¿Cómo toma contacto uno? Las problemas que nos estén escuchando y que tengan problemas, efectivamente, de alimentos, a veces laborales, etc. ¿Cómo pueden tomar contacto? Bueno, primero vamos a instalarlos en las parroquias del RIMAC. Entonces, ahí se acercan a la parroquia en unos días y empezará a haber un lugarcito con el abogado que les pueda asesorar y dar posibilidad de tratar su tema. Se va a empezar recién. Caritas está también tratando de organizar eso progresivamente y con la Universidad Católica distribuir a los abogados jóvenes que van saliendo para que puedan hacer sus prácticas también y con eso ayuden. Bueno, eso es una magnífica idea. Todavía no ahorita. Magnífica idea. En todo caso, comienza con las parroquias del Distrito del RIMAC. Y yo quería preguntarle sobre una fiesta que es laica, que tendrá lugar el miércoles, como ya hace más de un siglo, el Día del Trabajo, primero de mayo, que conmemora en acontecimientos laborales en los Estados Unidos porque es hecho universal. Pero ha habido un abordaje del tema del trabajo en la iglesia católica desde el primer momento y Jesús además recluta a su gente entre trabajadores. Y las metáforas están personalmente vinculadas al trabajo agrario, que era la gran mayoría de la gente de la época, pero también al trabajo de los pescadores, como San Pedro mismo, y también al de los albañiles, porque hay mucha construcción, se habla mucho de eso. Díganos, ¿qué cosa es el trabajo y esa fiesta en particular desde el punto de vista católico? Bueno, la iglesia católica, para las cuestiones de tipo social, recoge de la experiencia humana. Evidentemente hay signos, como tú los has dicho hoy en el Evangelio, el propio padre adoptivo de Jesús, José, era un tectón. Y Jesús también se le llama el tectón, que significa una persona que tiene muchos oficios. Manuales, artesanales. Y construían casas, por ejemplo, casas de madera. Y por eso era carpintero. Esto es importante porque, ¿qué sucede? Nosotros en la vida estamos llamados siempre a transformar el mundo en función de las necesidades del ser humano, pero como la perspectiva de la vida. De tal manera que el trabajo es una manera de acompañar el proceso de la naturaleza en sintonía con ella, no depredante. Por eso el trabajo se instituye antes de las tentaciones. Antes del pecado, no después del pecado. No es una sanción. También le dice trabajo en su rato frente, pero es lo del sudor lo que importa ahí. Sería un trabajo un poco difícil, porque cuando uno ha roto una realidad, entonces empiezan a producirse consecuencias graves para la vida de la gente. Uno maltrata a las personas en el trabajo y después hay un lío sindical. Entonces, el trabajo por sí mismo es digno y la Iglesia lo reconoce como una dimensión de la humanidad fundamental. Esto es muy importante porque, por ejemplo, ahora se subraya solo el trabajo intelectual o el trabajo, digamos, calculador, o el trabajo de la imagen, o que las máquinas trabajen por nosotros, como en el caso de los robots. Todo eso puede ser interesante, pero sin abandonar la dimensión de que el ser humano, diríamos, es creativo en el trabajo. La dimensión creativa y la dimensión de sostener una familia, etc., pero teniendo el gozo de haber hecho un esfuerzo y compartirlo, es fundamental. Eso realiza la persona humana. Bueno, pensaremos entonces en la Iglesia también el primero de mayo, día feriado, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Trabajadores. Monseñor Carlos Castillo, muchas gracias de habernos permitido escucharlo hablar sobre el Santo Toribio, cuya fiesta celebramos hoy, también sobre los consultorios jurídicos que Cáritas está comenzando a implementar en el distrito limeño del RIMAC, y también sus reflexiones de lo que nos ha dicho el Papa, y sobre todo el pasaje del Evangelio en donde Jesús se compara con el mundo de la vid y las plantas. Muchas gracias por su presencia y les ruego que para despedirnos ofrezca, como es tradicional, su bendición a quienes nos estén escuchando, cristianos o no cristianos. Como, podríamos decir, indigno sucesor de Santo Toribio, quiero darles esta bendición de un Toribio que amaba mucho a la gente, tenía mucha cercanía, para que nuestra Iglesia sea así, cercana, misionera, capaz de reformarse, de eliminar de dentro de sí, con el amor, todos esos errores que se han cometido por parte de personas que, en realidad, es necesario que haya una poda, una poda, podríamos decir, para el aprovecho de la planta y de los frutos, y para nuestra fecundidad como cristianos, para la generatividad de la Iglesia, para que sea una Iglesia fecunda. Les doy esta bendición a todo nuestro pueblo de Dios, porque la Iglesia, en primer lugar, es el pueblo sencillo, y nosotros somos sus servidores, eso es lo que nos enseña Toribio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y todas y permanezca para siempre. Feliz domingo mañana y pongamos atención siempre en dar frutos de bien para todos. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, que tenga usted un feliz domingo mañana, lo escucharemos su homilía sobre ese pasaje maravilloso del Evangelio de San Juan, y nos reuniremos el sábado próximo para el próximo programa de fecundidad, que ya será el mes de mayo. Así. Ya será el mes de mayo, el sábado próximo. Muchas gracias por su sintonía, que tengan ustedes un feliz fin de semana, y que nos podamos ver en la próxima edición de este programa, el sábado próximo. Sigan, entretanto, con nuestra programación. Ya viene nuestro tema de hoy, familia.com, es decir, nuestro conocimiento del mundo digital para no vernos superados por nuestros hijos. Muchas gracias.